Lo hubieras pensado a tiempo, si no vas a comunicarse bien con ella y no andas bien, mejor lo hubieras pensado a tiempo. Si crees que a otra mujer te conviene mejor, allá vos. Pero voy a Charro porque va. Charro. Charro. Hola. Grande. Mira, ¿sabes por qué le digo? Allá estaban haciendo un bolo, le estaban haciendo un video. Digo, el maje, la charro no de a ver. Un bolo, un bolo. Allá va el abogado, allá va a ver. Ahí va, ahí va a ver. Es que ese abogado que dice elmer, dice que le gusta la reina, dice la reina de la chile, dice. Y le gusta, dice. ¿El barro con tu o qué? ¿El barro con de boya? A lo mejor. Yo tengo el barredor, porque barro. Para eso le paga. ¿Qué crees? Ahí está, buen hombre. A mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo vengo hasta ahora? Porque a mis muchachas le dijeron que yo venía a las 12. A estarme aquí. Y una vieja dijo que aquí me daban almuerzo. Cosa que no es así. Un día una maestra. ¿Quieres un almuerzo? No, gracias. No quiero que me sigan hartando en el Parque Libertad. No quiero que me sigan hartando en el Parque Libertad. No quiero que me sigan hartando en el Parque Libertad. Un saludo para Andalé Paracú. Un saludo para todos. Un saludo para la chile de Puerto Libertad. Yo le voy a decir algo. Yo no tengo trabajo. Pero gracias a Dios la comida en mi casa no me falta. No falta, mamá. Mi comida en mi casa no me falta. No, mi dinero no tengo. Pero gracias a Dios allá mi hija me dice, vas a comer, papá. Que vengan en el Parque Libertad. No, 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 no. Sí, la verdad es que está fregado, mamá. Yo te lo digo. Como persona y honesto, te lo digo. Ajá. Solo usted me dio 5 dólares que me mandó con... ¿Cómo se llama? Sí, mañana está en el centro de la mañana. Para que me vean. Soler, no sé qué se llama. Ah, sí, sí. Soler. Ajá. Me lo mandó. Entonces, eso recibí yo. Pero, pero, como le digo, uno no pide. Si la gente le va a dar es porque tienen corazón lindo y tiene ganas de darle a uno algo. Sí, sí. Entonces, la verdad es que... Yo, como digo, una cosa, dinero no tengo. Pero yo... Ajá. Don Pablo, aprovechando este video, este, quisiera que ella siempre lo saludaba. Fíjese que está mal de saludo. Está un poco grave. Esta es niña Emilia Tazende desde Uruguay. ¿Algún mensaje ahí de aliento? Sí, un mensaje. Emilia, desde Uruguay, te saluda Don Pablo de aquí de El Salvador, de aquí del Centro Histórico de San Salvador. Te deseo que te recuperes. Quisiera que me llamaras por teléfono para llevarte en oración. Para llevarte en oración en mi casa porque yo doblo rodillas a las ocho para poderme acostar. ¿Le puede llevar en oración? Lo puedo llevar en oración. Le puedo dar mi número. ¿Cómo va a llevar en oración? Emilia Tazende, vea que... Vale, aquí está mi número. Aquí está mi número. 6841... 6841-2930. Ese es el número de Don Pablo. 6841-2930. Que me llame y yo la llevo en oración. Porque la vez pasada me llamó una señora desde Venezuela y me dijo que estaba enfermita. Le dije yo, mire, la voy a llevar en oración por 15 días, le dije yo. Cuando me llamó Don Pablito, gracias a Dios por llevarme en oración, estoy... Sano. Ajá. La voy a llevar en oración. Sí, sí. ¿Verdad? Así que saluditos pues porque la verdad de las cosas es que espero que Dios ponga la mano al Rey de Gloria y que me la sane, que me le dé salud, que me le dé armonía y vamos adelante, no desmayemos. Sigamos siempre con armonía, en el espíritu levantado. Sí, bueno, ahí está entonces el mensaje de Don Pablo con niña Emilia Tancel. Emilita, no desmayes, Emilita. Te pido de todo corazón, levanta tu espíritu y decirle al médico de excelencia que te dé la sanidad divina y que yo te voy a llevar en oración. Primero Dios te haga ahora en esta noche, te llevo una oración para ti en 15 días y menos de 5 días para allá, ya te vas a sentir liberada, ya te vas a sentir recuperada porque voy a hacer un sacrificio por orar por ti. ¿Verdad? Gracias Emilita, que Dios te bendiga y que yo espero que no desmayes, que no digas me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. No, el espíritu levantado Emilita. Ajá, que bueno. Vaya, bendiciones para ti. Bueno, ahí estamos, saludos a todos los que van a ver este video ahí. Sí, saludos a todos los que van a ver este video ahí. Sí, saludos a todos los que van a ver este video ahí. Estamos ahí, saludos para todos. Ajá, gracias a todos. Ah, pues ustedes me dicen que les voy a ir porque ellos me van a ver esta hora. Ay, voy a ir caminando porque para acá hay más de fútbol. Bueno, ahí estamos entonces, no olviden dejar sus comentarios. Suvay, gracias desde la Plaza Libertad, saludos. Mira la risa.